Buen día a todas y a todos. Esta es una nueva emisión del Cohete a la Luna Radio, en la Radio de las Madres. Hoy estoy solo en el estudio, Marcelo Figueras no nos va a acompañar, pero sí está por teléfono Julia Estrada. En los controles Pablo Obín y en la producción Roló Fernández. Mi nota principal de hoy, porque te hice más de una, se llama experimentos sobre seres vivos y se refiere a algunos dilemas que los hermanos Milley no consiguen superar. Primero fue Cristalina Giorgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, después su segunda, Guita Gopinath, la siguió Janet Yellen, que es la ministra de Economía o en la terminología de ellos Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y finalmente se sumó la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Cossack. ¿Se acuerdan de Julie Cossack, que era la encargada de Argentina en el Fondo durante la gestión de Alberto Fernández y Martín Guzmán, quien cariñosamente la llamaba la compañera Julie? Sí, la compañera Julie, efectivamente. Bueno, las cuatro dijeron sustancialmente lo mismo, que hay que reforzar las partidas para el sistema previsional y para la asistencia social para que el costo del ajuste no recaiga sobre los más vulnerables. Vos viste eso, ¿no, Julie? Sí, efectivamente. Lo habíamos además adelantado el domingo anterior, hace 15 días, ratificando que no es que el Fondo Monetario Internacional lo corra por izquierda, sino que quiere que el ajuste sea viable, quiere que lo haga pero que no le salga mal. Exactamente, ese es el tema. Porque la sustentabilidad, como le llaman ellos al programa económico, depende de eso. El programa de Milley les gusta, pero temen sus consecuencias, tanto sociales como políticas. Y la verdad es que los experimentos sobre seres vivos que está haciendo el gobierno de Semana Milley compromete el éxito del programa económico, porque se trata de personas, no de hormigas. Hubo un decreto, esto explotó anoche, por el que el presidente aumentó su sueldo y el de sus ministros casi un 50%. Eso obviamente no ayuda, porque en medio de la licuación espantosa de los salarios formales, mucho peor de los informales, también de los estatales, de los despidos, de los cierres de empresas, que el presidente y todo su gabinete y los funcionarios de más alta jerarquía se aumenten el sueldo el 50%, la verdad que es un tiro en los pies. Ahora, que quien lo haya puesto en evidencia fuera Cristina Fernández de Kirchner, ayuda menos todavía al gobierno. No sé si viste, Juli, el intercambio de declaraciones, ¿no? Sí, claro. De hecho, estuvimos ahí tuiteando también, porque cuando Milley miente descaradamente responsabilizándola a Cristina por un decreto del 2010, de hace 14 años, bastaba con ir a ver que en enero dejó afuera a las autoridades superiores y que en febrero las incluyó. Por ende, tenía que sencillamente firmar el mismo decreto que firmó en enero. No había que irse a ninguna regulación del año 2010. Así es. Y Cristina, en las redes antisociales, dijo, ay, presidente, usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un amento a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos y de las argentinas también, dice Cristina. Admita que firmó, cobró y lo pescaron. Y reproduce los dos decretos que Milley firmó junto a lo que Cristina llama su amiga y ministra de desarrollo social y a su jefe de gabinete. Dice, lo ironice, dice, porque quiero pensar que usted lee lo que firma, ¿no? Y hoy hay una declaración de Mickey Vainilla que dice lo mismo, si el presidente no lee lo que firma estamos en dificultades. Bueno, y si lee, firma y miente que no sabía y que no fue él, es peor todavía, ¿no? Cualquiera de las explicaciones termina mal. Sí, y Cristina termina diciendo saludos cordiales a usted y a su gabinete. El decreto del 26 de enero de este año, el decreto 90, dice que el porcentaje de incremento salarial al que se refiere la cárcel primera del acta acuerdo que se homologa, que es la que se firmó con los trabajadores del Congreso, ¿no, Juli? Ajá. Dice, no se extenderá a las retribuciones de las autoridades superiores de las jurisdicciones, entidades y organismos del Poder Ejecutivo Nacional. Pero, después, en febrero, hay otro decreto, que es el 206, que reproduce exactamente el anterior con una sola diferencia. En vez de no se extenderá, dice, se extenderá. Una corrección, no es para el Congreso esto, esto es las autoridades del CINEP, es decir, el Poder Ejecutivo Nacional. Ajá. Lo del Congreso lo firman Villaruel y Menem, y es una resolución del Congreso. Claro. Esto que pone Cristina son decretos del presidente, el primero es de enero, el 26 de enero, no incluye a las autoridades. Hay un tuit de Caputo, ¿verdad? Que es espectacular. Caputo jactándose en enero de que las autoridades no tenían ese aumento. Pero luego, en febrero, se les aplica, y como se les aplica en febrero el aumento, con la firma de Miley, con la firma de Petovello y con la firma de Pose, les toman una categoría que es la categoría A14, para altas autoridades superiores, altas autoridades, y esa categoría A14 ya incluía los aumentos de enero. Por eso el aumento es de 48, porque si bien es menor el aumento de febrero, si no me equivoco es del 12, ya habían tenido 16% en enero y además hay un 14% de aumento por unidad retributiva. Eso acumula 48,1%. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, esa preocupación por las consecuencias sociales, del ajuste, por la sustentabilidad, la comparte Caputo, el ministro Caputo, y también su predecesor más famoso en el ministerio, Domingo Cavallo, que aparte de ser predecesor, es el modelo que ellos se encomian. Digo, no lo han puesto como prócer en la galería nueva que inauguraron, pero lo pusieron a Menem, que fue el coautor de la política de Cavallo. Bueno, el ministro Caputo reunió esta semana a los principales fabricantes de artículos de consumo masivo. son un puñado de empresas, porque el 75% de las góndolas de alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza, se concentra en 20 empresas, nada más. El 75%, es un grado de concentración importante, ¿no? Muy elevado, en alimentos es muy elevado. En alimentos es más alto todavía, ¿no? Sí, en alimentos, en bienes de consumo masivo, Argentina tiene una alta concentración, no así en otros sectores, pero en ese sector en particular, sí. Que es fundamentalmente el que después mide el índice el precio del consumidor, claro, que es la inflación. Bueno, Caputo los citó para transmitirles la molestia oficial por la escalada de los precios. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que el Poder Ejecutivo derogó la obligación que las empresas tenían de brindar toda la información que se les requiriera? Es decir, no solo las liberó de todo control, sino que incluso del deber de informar. Es decir, que el Poder Ejecutivo realmente se colocó una venda en los ojos para ni siquiera enterarse. Ahora, derogaron la obligación de informar, pero no abandonaron la práctica. Claro, por supuesto, esto fue una cordial invitación a un grupo de amigos. Y el que explicó la racionalidad de esta medida fue Cavallo. Dijo en una entrevista que le hizo el grupo Clarín, en una de sus televisoras, que liberadas de todo control las empresas aprovecharon para pegar un saque exagerado a los precios. Y explicó que el saque consistió en ajustar los precios al valor del dólar paralelo y no del oficial. Y según Cavallo, si el gobierno quiere que la economía funcione sin intervención estatal, debe pedir a las empresas que colaboren para bajar la inflación sin una recesión tan profunda. Es decir, no, pero sí. Decimos que no lo hacemos y lo seguimos haciendo. Digamos, una muestra de sinceridad y de transparencia conmovedora. También habló de fijadores de precios. Usó esa expresión y recomendó en esa reunión que incluyera los laboratorios. Y dijo que los aumentos de los medicamentos habían sido una barbaridad. Por ende, tiene también una mirada más de realista, Cavallo, diciéndole, mirá, con expectativas solamente no lo vas a lograr. Púntate y que no se sarten, diríamos. Sí, lo de los medicamentos ha sido tremendo. Hay aumentos de más del 1000% en algunos medicamentos. Es una cosa... Y lo que cuentan todos los farmacéuticos es que hay mucha gente que ve el precio y dice, no, no lo puedo pagar, no lo puedo llevar. Y se llevan un analgésico, se llevan una pastilla de ibuprofeno en vez del remedio que tienen que tomar, que por supuesto no sirve para nada el ibuprofeno en esas condiciones. El ibuprofeno calma el dolor, pero no ataca la enfermedad. Ahora, cuando Cavallo dejó el Ministerio de Economía, tuvo varios sucesores, dos o tres sucesores durante el gobierno de Menem, y uno de ellos fue Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es un economista hiperortodoxo, que fue uno de los fundadores del SEMA, el Centro de Estudios Monetarios de la Argentina, que después se convirtió en la Universidad del SEMA, y que fue asesor de mi ley durante la campaña electoral y en los primeros días o meses de su gobierno. Bueno, Carlos Rodríguez, en las redes antisociales, fulminó a mi ley con una dureza que la verdad me impresiona, me impresiona mucho, porque Rodríguez dijo que el superávit fiscal, del cual el gobierno se jacta y del cual después vamos a hablar largamente con Juli, se logró licuando la jubilación. Y contó su experiencia personal y dijo que en febrero cobró lo mismo que en diciembre. Y agregó, y leo textualmente, bienes personales transitorio, ganancias transitorio, impuesto país transitorio, retenciones transitorio. A este paso me parece que el transitorio va a ser Javier Milei. Es duro, ¿no? Es un... Sí, viene criticando fuerte Carlos Rodríguez, y lo hace también con comentarios monetarios, financieros, respecto de la escasa sustentabilidad del modelo de Milei, que seguramente comentaremos en un ratito. Claro, y Rodríguez es, digamos, en ese sentido, para Milei es un dardo envenenado, porque, digo, no proviene del kirchnerismo, ni de la izquierda, ni de la heterodoxia keynesiana. Es realmente, si vos tenés que poner un ejemplo de un economista modelo de ortodoxia, no sé, se me ocurren dos nombres. Se me ocurre a Riasu y Rodríguez. Cuesta encontrar un tercero, ¿no?, que esté al nivel de estos otros dos. Sí. Después está Diego Giacomini, que es más nuevo, que también lo está criticando muy fuerte a Milei, su ex socio. Tuvieron una agarrada en las redes antisociales, ¿no? Está todo el tiempo criticándolo. Anoche, por el sueldo, también. Habló de, tuiteó, problemas en la banda delictiva a la hora de repartirse el botín que nos roban. Los pilares detrás de la discusión no te deberían importar, sino solo indignar. Giacomini es una de las viudas. Se refiere al aumento del sueldo de Milei. Al aumento del sueldo. Él que arrancó con Milei yendo a la televisión. Arrancaron juntos. Bueno, escribieron un libro juntos. Escribieron un libro. Y lo firman los dos. Eran... Eran como Oliver Hartley y Stan Laurel. Bueno, siempre en la misma dirección, el Poder Ejecutivo decidió no homologar ninguna paritaria que conceda aumentos superiores al 15%, que es la inflación que el gobierno prevé para este mes. Ahora, esta idea, digamos, de acostar las paritarias en el lecho de Procusto, el lecho de Procusto es un hecho de la mitología, un lecho en el cual, si eras demasiado grande, te acostabas en ese lecho y te cortaban lo que obraba de la cama, te cortaban los pies, por ejemplo. Bueno, la primera paritaria a acostar en el lecho de Procusto es nada menos que la de Camioneros. Camioneros había firmado con sus patronales un aumento del 25% en marzo y del 25% en abril. Bueno, ahí, digamos, Pablo Moyano dijo, bueno, ¿por qué se meten si lo acordamos con los privados? El hecho es que la desregulación, que retóricamente es el credo del gobierno, tiene una excepción, que es el salario de los trabajadores. Y lo mismo ocurrió en 1976 con el ministro Martínez de Hoz. Digamos, estaba todo desregulado menos los salarios, que los fijaba el Poder Ejecutivo. Bueno, aquí no es que los fija el Poder Ejecutivo. Las paritarias existen, pero le pone un techo. Bueno, la verdad es que el paro del transporte de cargas parece difícilmente evitable y sólo falta conocer en qué fecha se va a producir y cuál va a ser la modalidad. Esta idea de que no hay peor cuña que la del mismo palo se verificó también con Osvaldo Giordano. Osvaldo Giordano es otro exfuncionario del gobierno de los hermanos Milley y que en estos días ha tenido una enorme exposición mediática. Ha sido entrevistado por Clarín, por La Nación, en sus señales de noticias, por cable. Y lo presentan como un héroe cívico, porque Giordano es el que descubrió que el costo de los seguros se incrementaba en un 40% por la contratación de gestores, lo cual terminó apuntando de lleno al expresidente Alberto Fernández, porque, por un lado, él había sido superintendente de seguros durante el gobierno de Menem, y, por otro lado, esos gestores con los cuales subcontrataba Nación Seguros eran gente muy próxima a él, incluyendo a Héctor Martínez Sosa de Cantero, esposo de la secretaria privada de Alberto. Y Giordano, Giordano, en forma muy discreta, decía no, bueno, yo no descubrí eso, yo eso no lo sabía. Los periodistas, dale que dale, que él había descubierto todo, y él decía no, todo no, yo lo que pasa es que vencía un contrato con Nación Seguros y había que renovarlo, y pidieron un monto muy alto por la renovación, que en realidad no era ni siquiera tan alto, era de 1.400 millones de pesos, que no es un monto excepcional, pero entonces él dice que se puso a estudiar el tema y vio que Nación Seguros tenía un gestor, un intermediario, y entonces decidió no renovarlo, ese contrato. Eso es lo que descubrió él. Todo lo demás vino después, y fue el grupo Clarín que lo impulsó. Pues viste que el doctor Fernández siempre se jacta de que él es honesto, de que él no tiene ninguna denuncia, es decir, permanentemente ha estado tratando de salpicar implícitamente a Cristina, diciendo yo no, con la idea de que el grupo Clarín con él no se iba a meter porque él había sido permanentemente amistoso con el grupo Clarín, había aceptado entrevistas donde incluso esperaba pacientemente el corte comercial y después se reanudaba la entrevista. Bueno, lo están masacrando igual por ese tema. Bueno, volvamos a Giordano. Giordano, que estuvo dos meses al frente del ANSES, acaba de evaluar que el nivel de caída de los haberes de los jubilados es dramático. Dijo que las jubilaciones están peor que en 2002 y que es urgente sancionar una nueva fórmula de actualización que según él debería ser mensual. Ahora, una de las dificultades políticas que enfrenta el programa económico oficial es que pretende actualizar las jubilaciones a partir de abril y compensar sólo con un 10% la pérdida sufría anteriormente. Yo no tengo claro si la pérdida que el gobierno no quiere compensar es desde que asumió hasta marzo o es sólo la de enero. No me quedó claro. Bueno, eso depende. Hay distintos proyectos. El que puso el gobierno, el artículo 71 y 72 de la ley ómnibus, que era la fórmula de movilidad, aparentemente se comía enero y febrero. Es decir, no les daba la inflación de enero y febrero. Les daba la de marzo. Después hay una segunda lectura que decía les daba la de febrero y la de marzo, pero no la de enero. En cualquiera de los casos, arrancar en abril, o incluso más tarde, pero en principio arrancar en abril, significa que vos empalmas sin reconocer inflación pasada y por eso aparece la idea del bono. O 25 o 50% pierden directamente. Exactamente. Y a partir de ese momento en el cual vos empalmas, sea cual sea la pérdida, sea de 25, sea de 30, sea de 40, incluso si le pones un 10%, como decía el proyecto que vos citás en tu nota, en ese momento empieza a actualizarse por inflación. Y cuando se empieza a actualizar por inflación, vos ya sabés que no van a poder ganar desde ese lugar en adelante. No llegas nunca, por supuesto. Porque como máximo van a empatar. Y con rezago, porque siempre el dato de la inflación, sea el dato que se tome para la movilidad a la inflación, sea que se tome la recaudación, sea que se tomen los salarios, siempre el rezago. Entonces vas a tomar siempre un dato viejo. Pero en escenarios de inflación al alza, en general la fórmula va a quedar atrás. La fórmula gana en escenarios de inflación descendente con datos viejos de inflación que permitan ir compensando. Si la inflación empieza a bajar, lo mejor que le puede pasar a los jubilados es que se tomen datos anteriores. Claro, y te actualicen por la inflación alta anterior, claro. Exacto. Claro, ahora si sigue siendo alta, no sirve eso. Sí, no vas a lograr. Ahora, esto es tan brutal que se opone hasta María Eugenia Vidal, que presentó un proyecto más razonable. Lo mismo hicieron el peronista trans Miguel Pichetto y los Lilitos. Con lo cual, digamos, esto de la actualización de la fórmula jubilatoria es uno de los palos en la rueda que los hermanos Milley no saben cómo sacarse y que ha sido motivo de discusiones duras con los gobernadores. Y hay un tema, digamos, estructural, no coyuntural, y es que los libertarios tienen una prédica constante en contra de los impuestos. Directamente, los impuestos, igual que la emisión monetaria, serían un delito. Ahora, esto entra en colisión con las necesidades del gobierno. Y esto tiene que ver con que ellos fueron los primeros sorprendidos en llegar al gobierno. No se lo esperaban. Y de ahí todas las improvisaciones, los cambios de staff, los ministros que no asumen, los que asumen y se van a los dos días o a los dos meses. Incluso la Fundación Mediterránea, que reúne al Poder Económico Cordobés, que fue el impulso y el sostén de caballo, y que el año pasado se pronunció por Patio Bullrich, y que tenía como director a Carlos Melconian, hasta que lo grabaron apretando por favores sexuales a una empleada que estaba pidiendo que la confirmaran en el cargo. Hasta la Fundación Mediterránea dice que el gobierno tendría que complementar la motosierre y la licuadora con otras posibilidades. ¿Cuáles? Dice la Fundación Mediterránea aumentar los recursos, es decir, recaudar más, en un momento donde la recesión hace que se recaude menos, preferentemente con impuestos poco distorsivos, o si es con impuestos muy distorsivos como el país, que sean realmente transitorios. Bueno, evidentemente del dicho al hecho hay mucho trecho, y el gobernador Martín Yallora, que es más mediterráneo que yo, Manuel Serrat, le hizo saber al gobierno nacional que se opone a las retenciones, a las exportaciones de productos agropecuarios. Bueno, estas preocupaciones, tanto la preocupación social como la preocupación política que expresan las finanzas internacionales, se escenificaron en el centro de la capital, el viernes, y en las principales ciudades del país. La única excepción fue Rosario, porque las organizadoras feministas consideraron que no estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad, y en Rosario no hubo paro feminista como en el resto del país. Como en el resto del país, y bueno, digamos, lo que se conmemora el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, es una celebración internacional, no solo Argentina. Bueno, este 8 de marzo, la masividad que tuvo en la Argentina fue muy grande. En la capital federal, una interminable serpiente verde y morada cubrió la Avenida de Mayo y colmó las cercanías del Congreso de una manera que ni siquiera la CGT lo había logrado el 24 de enero. Una vez más, la movilización femenina fue realmente descomunal. Ahora, mientras se producía esto en las calles, en la Casa Rosada, dos ministros trataron de convencer a 20 gobernadores y a 4 vicegobernadores de apoyar en el Congreso las leyes que ya habían rechazado. Bueno, los ministros fueron el jefe de gabinete Nicolás Pose y el ministro del Interior Guillermo Francos, que durante nada menos que 4 horas entretuvieron a los jefes provinciales, esos a los cuales el presidente Miley amenazó con mear, pero no parece que los hayan convencido que asumieran como una reivindicación propia la exigencia del Fondo Monetario de reimplantar el impuesto a 800.000 trabajadores de altos ingresos que fue eliminado por el gobierno anterior. Bueno, incluso el ministro Francos siempre de muy buen modo, porque es un hombre muy agradable, muy simpático, muy cordial, siempre, siempre de muy buen modo formuló una durísima amenaza. Dijo que si no se aprueba la ley que ellos están planteando, la ANSES debería descontarles a cerca de un millón de trabajadores el impuesto que no pagaron en el último trimestre del año pasado porque ese tributo que llamaba impuesto a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias no se cobró por una orden del Ministerio de Economía a la AFIP, pero no por una ley. La ley cubría el año 24, pero el último trimestre del 23 no. Ahora, el propio Franco calculó y esta es la amenaza que si no le votan la reimplantación de ese impuesto el descuento a cada trabajador superaría el medio millón de pesos. Ahora, ¿vos te imaginás, Juli, si en medio de esta situación a un trabajador que gana un palo o un palo y medio le descuentan medio millón? Es un es una conmoción. Me cuesta pensar que lo que se animen a hacerlo pero es cierto que como son fuertes con los débiles siempre avanzaría más probablemente así contra los trabajadores que contra el agro con retenciones o pensando en algún impuesto que tenga algún grado de progresividad porque ellos insisten por ejemplo con la baja de bienes personales. Hasta Yaryora está pidiendo que en vez de poner el impuesto a las ganancias a los trabajadores se sancione un impuesto a los altos ingresos. Hasta Yaryora. Y cuando vino Guitago Pinan le dio una entrevista a Clarín y en esa entrevista ella sugiere revisar las exenciones tributarias Es lo mismo que había hecho Cristina en el discurso de La Plata del Teatro Argentino de La Plata Es lo que propuso Cristina lo que luego se manifestó en una separata a instancias del pedido que hizo Cristina Massa y que nunca quiso discutir el Congreso porque nunca lo quiso discutir Y ahí había exenciones por el 4% del Producto Interno Bruto Estaba lo de por ejemplo Mercado Libre Había un montón de cosas ahí adentro Está que los terrenos en el exterior pagan bienes personales Que no pagan bienes personales porque estaban en el impuesto a la ganancia mínima presunta Que Macri lo eliminó en el 2017 Entonces bienes personales carece de esa base tributaria no los incluye En fin Hay ahí una agenda para explorar que el gobierno claramente no quiere recorrer Prefiere hacer esta locura que dice Franco Tremendo Tremendo Bueno Los gobernadores y los vicegobernadores o las vicegobernadoras reclamaron la devolución de las partidas suprimidas por el gobierno y ahí los ministros dijeron que tienen que consultarlo con Milley Milley por supuesto no fue a la reunión no pasó ni a saludar y quedó claro que estos ministros no tienen autonomía que el que va a decidir es él y recordemos que durante una reunión con empresarios en Expo Agro Milley también habría amenazado con cerrar el Congreso y si siguen jodiendo les voy a cerrar el Congreso según la transmisión que publicó Clarín Bueno es el estilo de Milley en el fondo él no quiere que el Congreso discuta no mandó ningún proyecto de ley serio No, claro claro mandó esa ley ómnibus de 600 artículos que después redujo a 350 y ahora está reduciendo a a 190 190 efectivamente pero con el corazón intacto Claro porque eso es algo que nosotros advertimos a lo largo del mes de enero que fue el debate de la ley que es que había temas eran puntos de dolor en donde Milley no cedía privatizaciones liquidación del fondo de garantía de sustentabilidad Delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo Liquidación de los fondos fiduciarios que es una caja para él también bueno blanqueo moratoria había ejes que él no quería entregar y esto se ve claramente la ley de hidrocarburos la ley de hidrocarburos que hace que muchos yacimientos en manos de YPF pasen a privados esa modificación regulatoria también vuelve a aparecer en el documento que circula la jefatura de gabinete el día viernes el RIGI el régimen incendió las grandes inversiones el RIGI bueno ese son dos o tres puntos los que él no negocia para nada claro incluso en su momento una especulación era que ese disparate de ley que había presentado Sturzenegger ese mamotreto tremendo que se vio en el video cuando él le llevó la propuesta a Patricia Bullrich que en realidad era para negociar una vez que llega eso al Congreso vas descartando y digamos vas pelando como la soja de alcaucil hasta quedarte con el corazón que es lo que aparentemente está ocurriendo en este momento bueno los gobernadores y gobernadoras y vicegobernadores y vicegobernadoras salieron complacidos por el buen trato del policía Buenos Francos pero temerosos del próximo desplante del policía Malo Milley la privatización de empresas se reduce a 15 en este momento pero digamos se mantiene la reforma laboral la reforma previsional que está urgiendo el fondo monetario incluso francos durante la conferencia de prensa que compartió con los gobernadores complacientes de Tucumán y Entre Ríos Jaldo y Frigerio una pregunta de un periodista sobre el fondo de incentivo docente y el de compensación del transporte y francos muy calmo muy tranquilo muy correcto dijo que no se iban a devolver a las provincias que el ejecutivo consideraba que no le correspondía hay una frase latina que se aplica a este personaje franco que es suaviter informa fortiter in re que quiere decir decir suavemente las cosas más brutales bueno en definitiva con la idea del pacto de mayo y con estas reuniones que son preparatorias el gobierno gana tiempo ¿para qué? para demorar el rechazo legislativo del decreto 70 del 23 que es el que permite todas sus medidas salvajes y para seguir avanzando con esas medidas bueno escuchá escuchá esto Juli nosotros venimos a honrar a los próceres de nuestra historia a los que hicieron de la Argentina un país grande muchos de los cuales fueron ocultados y ninguneados por los últimos gobiernos celebramos a los héroes de la independencia y celebramos a los protagonistas de nuestros mejores años próceres que dieron su vida por la patria esta administración no va a promover desde el Estado militancias que generan discordia y división entre los argentinos nos importa la gran historia la gran gesta argentina homenajes que son válidos hoy y lo serán dentro de 100 años y no el guiño político estéril a un movimiento militante del momento que las mujeres argentinas tampoco necesitamos conocías esa voz no es Karina Milley la primera vez que la escuchamos es la primera vez y espero no escucharla demasiadas veces porque realmente este ha sido el aporte del gobierno de los hermanos Milley al día internacional de la mujer eligió el 8 de marzo para cambiarle el nombre al salón de las mujeres de la Casa Rosada que desde ahora provocaciones simbólicas todas provocaciones simbólicas compensación simbólica por la falta de materialidad en su plan económico bueno no esto no es compensación simbólica esto esto es un palazo más esto esto no compensa esto agrava no claro pero para su base electoral es bueno no estoy mejorando la situación de vida para su base electoral pero mira como ataco a la casta lo cual ayer se le derrumbó con haberse aumentado el sueldo y mira como ataco a las feministas y a los grupos de diversidad con estas banderas que no sirven para nada bueno vos escuchaste la voz de Karina pero en la imagen se ve el momento en que ella acompañada por Manuela Dorni va reemplazando las fotos de las mujeres por cuadros de Belgrano de Julio Argentino Roca del Sargento Cabral de Victorino de la Plaza de Justo José de Urquiza de Bartolomé Mitre de Carlos Pellegrini de Sarmiento de Mariano Moreno y de Carlos Menem es decir la gran historia el único presidente contemporáneo considerado un prócer es Carlos Menem yo creo que hicieron todo para poner a Menem fue una gran excusa bueno había otras formas de homenajear a Menem creo que todavía falta el busto de Menem en la Casa Rosada y están por colocarlo ah no sabía si ahora el vocero Adorni que permanentemente copia el estilo de Milley dijo que la denomina pero bueno tiene una capacidad de disparate que creo que es por momentos superior a la del propio Milley dijo que la denominación de salón de las mujeres era discriminatoria contra los hombres es extraordinario eso bueno un par de días antes el presidente había llamado asesinos a quienes llevan el pañuelo verde y se refirió al aborto como un asesinato agravado por el vínculo bueno esta provocación se completó con el anuncio de que se descontaría el día a las empleadas públicas que no asistieran al trabajo y con la decisión de Victoria Villarroel y Martín Menem de prescindir de la iluminación con luz violeta del frente del congreso en adhesión a la fecha cosa que se venía haciendo por lo menos de 2015 si no recuerdo mal bueno esto es cualquier cosa menos una casualidad incluso en en todo el país fue muy grande salvo en Rosario digamos se suspendió por la situación que se está viviendo allí incluso en Córdoba donde Milley se impuso en las elecciones presidenciales por margen amplio una multitud que se estima en 60.000 personas que en Córdoba es realmente un montón sí fue una multitud además que en muchos casos no se sabía previamente si se iba a lograr por distintas razones entre otras cosas porque hay una avanzada muy fuerte en contra de la agenda feminista y sin embargo en el congreso digo lo que es Ciudad de Buenos Aires fue desbordante sí fue una de las más grandes ¿no? sí y además con manifestaciones de distintas índoles por ejemplo yo me encontré con mujeres de Telam que estaban reclamando con carteles el cierre de Telam bueno y habían movilizado ayer perdón el viernes bueno eso eso viene ocurriendo en las marchas del 8 de marzo hace mucho tiempo digamos son las definiciones de lo que se llama el feminismo popular este que ha sido puesto como ejemplo por movimientos feministas en países centrales como Estados Unidos que han tomado digamos las declaraciones del 8 de marzo argentino como un como un modelo a seguir ¿no? además en Estados Unidos les derogaron el aborto por la Corte Suprema y acá sigue vigente a pesar de todos los ataques que hay bueno vos viste que hubo una legisladora de la libertad avanza Bonacci de Santa Fe sí que es una una manicura este hija de un colaborador del del neonazi Alejandro Biondini eh Bonacci presentó el proyecto de de derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y desde su propio partido salieron a cortarla dijeron que no era momento y básicamente le recordaron que no tenían fuerza legislativa para hacerlo y entonces le dijeron que ese tipo de cosas hay que esperar a 2026 porque es que en Argentina eso se construyó y por el momento no se rompió efectivamente efectivamente si uno piensa no sé en los Penato con quien tenemos una mirada absolutamente divergente incluso ha tenido ataques muy fuertes al último gobierno de Cristina ella fue una de las que encabezó la pelea por el aborto y Karina Banfi radical también Karina Banfi bueno eso es parte de una construcción feminista que debería preservarse y por ahora está intacta por ahora está intacta en la marcha el otro día hubo un pequeño grupo de mujeres que apoyan a Villarroel que intentó de alguna manera una provocación pero fue rápidamente aislada y no pasó a mayores ahora volviendo a lo que decíamos antes lo que vos decías de la compensación el gobierno atiza estas decisiones de tipo cultural que sabe que no pueden dejar de producir reacciones indignadas el gobierno no lo ignora eso lo sabe y lo busca ¿por qué? porque discutir esto es una manera de detraer del debate público los mazazos contra salarios y jubilaciones es deliberado lo que está haciendo en ese sentido digo por un lado responde a una convicción profunda de ellos es lo que ellos piensan pero por otro lado si saben que no tienen el número si creen que tienen que esperar a 2026 ilusionándose con un buen resultado en la elección legislativa del año próximo ¿para qué lanzan ahora todas estas cosas que no son viables? es realmente una... sí, incluso en términos de gasto o de ahorro de gasto cuando uno mira las leyes anticasta que mi ley plantea el caso del recorte de los asesores a diputados el recorte de la financiación a los partidos políticos por mencionar esos 0,008% del PBI no significa y te agrego la otra que sumamos que era la jubilación de privilegio de presidente y vice la eliminación 0,008% del PBI incluso si avanza en eso que es lo que le gusta a su base electoral en ardecerse con las políticas anticasta bueno no consigue ahí los recursos para entre otras cosas devolverla a los gobernadores no por supuesto esto es absolutamente dirigido a satisfacer a su base electoral y por eso la polémica con Cristina él la cerró diciendo que le parece si además suprimos su jubilación de privilegio le dijo a la a la expresidenta bueno una cosa simpática de este episodio del 8 de marzo fue que el protocolo policial que prohíbe ocupar la calle quedó en pausa vos solo podés obligar a los manifestantes a subir a la vereda cuando su número es manejable por la fuerza de seguridad como ocurrió en los cacerolazos frente al congreso donde había más escarabajos que gente pero cuando hay una multitud no hay forma no hay forma hay un dirigente liberal que había planteado este tema con exactitud cuando comenzó la presidencia de Macri que fue el jefe de gobierno de la capital entonces Horacio Río de la Reta que hasta hoy mantiene una relación tensa con la ministra de seguridad la ministra de seguridad de entonces y de ahora y si Patio Burre lo venció a Rodríguez la Reta en las primarias cambiemosas con la ayuda de Macri y en las redes antisociales ambos hechos digamos la movilización de las mujeres y la decisión de las provocaciones del gobierno fueron unidos en las redes con una foto de la imponente manifestación que era una foto aérea que realmente es muy 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 impresionante porque se ve que hay muy tupido tapan absolutamente todas las personas a lo largo de muchas cuadras y esto fue publicado en las redes antisociales esa foto aérea con una leyenda que dice el salón de las mujeres es decir este 8 de marzo el salón de las mujeres fue la venida de mayo es un gran mensaje y además permite avanzar un paso más en este debate medio sonso de que la ampliación de derechos civiles nada tiene que ver con la transformación de la correlación de fuerzas y la transformación de las realidades materiales la primera movilización masiva más masiva incluso que la de la CGT la segunda mejor dicho es esta el 8 de marzo frente a mi ley que es un gobierno abiertamente visógino así es es decir uno puede decir no es una manifestación en contra de un gobierno pero en principio es una manifestación en contra de todo el discurso y de todas las políticas que este gobierno lleva adelante bueno para el gobierno es para tomar nota el gobierno se pone el sallo porque la manifestación no es en contra del gobierno pero al hacer lo que hicieron el 8 de marzo y lo que hizo mi ley el día anterior en el colegio confesional que fue junto con su hermana es el gobierno el que dice esto es en contra mío pues dice yo estoy en contra de ellas lo dice con todas las letras y en forma brutal ¿no? ahora mientras tanto la mujer de las 200 palabras la que Sebastián Fernández Rinconet llama la ministra pum pum ella sigue aferrada a su agenda disciplinaria y Rodríguez Larreta no descarta alejarse del PRO si Macri lo subordina a mi ley hubo una mala noticia que no tuvo mucha trascendencia para Bullrich y para el gobierno que es un fallo de la Corte Suprema de la Justicia que condenó al gobierno de la provincia de Buenos Aires a indemnizar a las personas muertas por las balas policiales hubo un episodio que bueno vos no tenés edad para recordarlo porque ocurrió hace un cuarto de siglo a fines del siglo pasado hubo un grupo de delincuentes que asaltó el Banco Nación de la ciudad de Ramallo y después de horas de negociación intentaron huir llevándose rehenes al gerente del banco y a varias otras personas y la policía abrió fuego y mató a algunos secuestradores y a los rehenes bueno ahora la Corte Suprema falló que la provincia de Buenos Aires tiene que indemnizar a los familiares de las víctimas bueno esto llega un cuarto de siglo después lo cual es escandaloso que haya que esperar 25 años para tener un fallo reivindicativo en ese sentido pero también le pega a las reformas que Burris está proponiendo viste que Burris propone consagrar la legítima defensa cada vez que un efectivo de la Fuerza de Seguridad acciona su arma sin que los jueces tengan la posibilidad de investigar como fue y sin que los familiares de las víctimas puedan ser querellantes bueno este fallo de la Corte Suprema va en contra de esa doctrina chocobar que Burris intenta imponer bueno ella ha tenido otros contratiempos no es el único este su colaborador en el Ministerio de Defensa Luis Petri no consiguió que las Fuerzas Armadas aceptaran enviar tropas a Rosario donde Burris anunció la conformación de un comando conjunto de Fuerzas Federales y Provinciales porque la legislación vigente no permite la intervención de Fuerzas Militares en cuestiones de seguridad interior más que como apoyo logístico y lo que el gobierno va a hacer es justamente eso va a haber helicópteros camiones vehículos de las Fuerzas Armadas pero no tropas a pesar de que el gobierno tanto el nacional como el de la provincia de Santa Fe han recurrido a la muletilla del narcoterrorismo que solo existe en sus fantasías y está claro que estos son delincuentes no terroristas ahora al volver de Buenos Aires Guita Gopinath informó al staff del Fondo Monetario al directorio del Fondo Monetario que si no hay medidas sociales pronto la gente va a salir a la calle dijo que Millet tiene apoyo popular pero que si la situación no mejora la supresión del déficit dice Guita sería un sueño y no una realidad una frase fuerte bueno en real ya es un sueño porque se basa en la licuación de salarios y jubilaciones que no puede mantenerse indefinidamente en la poda por decreto de transferencias no automáticos a las provincias y de fondos creados por ley como el incentivo docente se basa en la falta de pago a empresas como las que permiten que haya luz en las casas y trenes en las vías y en la no contabilización de los seguros de cambio contraídos por quienes canjearon sus créditos con el Banco Central por papeles del Tesoro y aún así con todo eso y este es un dato de enorme importancia el superávit de cual el gobierno se jactó en enero no se repitió en febrero en febrero no hubo superávit y este es un informe oficial de la oficina de presupuesto del Congreso bueno otra cosa que está clara que el Fondo Monetario no apoya la dolarización y por qué no la apoya entre otras cosas porque se niega a incrementar su exposición al riesgo argentino con el nuevo préstamo que solicitó Caputo es decir están hablando todo el tiempo del endeudamiento están tratando de atribuírselo al gobierno de Cristina están confundiendo deuda en pesos con deuda en dólares y aún así Caputo está pidiendo más dinero al Fondo Monetario hay versiones distintas son versiones distintas porque en distintos momentos él ha planteado cosas distintas en algún momento dijo que necesitaba 20 mil millones de dólares en otro momento que le bastaba con 15 en otro momento que le alcanzaba con los 11 del préstamo original que el gobierno anterior había decidido no no tomar pero en todo caso está claro que no hay dolarización posible sin un ingreso de dólares que es lo que Caputo está tratando de conseguir por vía de un nuevo endeudamiento ahora como además de la ayuda social el organismo internacional reclama reponer el impuesto a los altos salarios mantener o aumentar las retenciones que el gobierno promete suprimir y devaluar nuevamente el peso bueno ahí hay una hay un dilema del gobierno se resiste porque necesita hacer lo que el fondo le está planteando pero teme un nuevo brote inflacionario ahora lo que se está viviendo en este momento es algo novedoso y es que la inflación va más rápido que el dólar esto no era habitual y hoy en consecuencia el fenómeno argentino es la inflación en dólares tenemos una alta inflación en dólares y en los documentos del staff técnico del fondo desde la negociación con con el gobierno anterior cuando el ministro de economía era Mr. Magú el fondo exige que nuevas leyes modifiquen la legislación del trabajo la percepción de impuestos y el régimen jubilatorio que es lo que con pretendida elegancia llaman reformas estructurales ahora la caída de la ley ómnibus y la reticencia de los gobernadores a firmar ese contrato de adhesión que les pusieron sobre la mesa en la casa rosada aleja esos horizontes los ponen esos objetivos los ponen en el horizonte si los ves ahí están caminas y siempre se alejan no los podés ahora quienes pensaban que no era el propio Milley quien se expresaba en las redes este antisociales comenzaron a dudar luego de escuchar las propias palabras de Milley en la inauguración del ciclo lectivo él fue con la hermana al colegio confesional al que asistieron de chicos y ahí dijo que la educación pública es un mecanismo de lavado de cerebro que la gente se desmaya solo oír hablar de comunistas o zurdos y esto lo dijo cuando se desmayó un pibito al lado de él y lo único que hizo es un chiste que el aborto es un asesinato agravado por el vínculo que quienes lo defienden son asesinos de los pañuelos verdes que la letra con sangre entra y ahí contó una anécdota de su infancia dijo que el padre estaba siempre listo para agarrarme por los pelos y dejarme una zapaterina en el traste y mi mamá a bajarme los dientes a sopapos para que estudiara digo cuando vos escuchás estas cosas entendés mejor cómo es esta personalidad digamos ha sido un niño maltratado por su padre en forma violenta bueno ahora está maltratando en forma violenta a la sociedad argentina e incluso hizo un chiste muy grosero dijo un chiste sobre la potencia sexual del burro una cosa yo nunca he visto un presidente que que haga una cosa así ahora los gobernadores patagónicos se reunieron en chubut antes de la cita con el gobierno y ahí decidieron que sus 30 diputados y 18 senadores que es un número respetable van a votar de manera unificada los proyectos de ley del poder ejecutivo que afecten sus intereses y que son los que le importan al gobierno por cierto entre otras cosas porque los recursos mineros e hidrocarburíferos que al gobierno le interesa explotar en buena medida están justamente en las provincias unidas del sur hicieron una cosa simbólica eligieron como presidente de las provincias unidas del sur a Nachito según la la forma despectiva en la que en mi ley se refirió al gobierno de chubut Ignacio Torres y declararon en forma muy clara que estaban en contra del gravamen a los trabajadores de altos ingresos porque en la patagona son muchos y ese impuesto podría implicar incluso un retroceso en la nominalidad de los ingresos es decir podrían realmente ganar menos de lo que están ganando en este momento ahora que el gobierno quiere ganar tiempo una cosa adicional que lo prueba es que se creara una comisión política y una comisión económica para dar seguimiento al encuentro con los gobernadores pero no le fijaron fecha de reunión ni y esto es muy importante ni jurisdicción sobre las redes antisociales del presidente es decir ellos se pueden reunir pueden acordar o no acordar pero mi ley después los va a mear escupir o algo peor en las redes antisociales sobre el tema de los de los seguros que estalló en forma tan escandalosa a partir de de la investigación de Jordano ahí digamos Patio Bullrich hizo una denuncia es decir ella no solo dice disparates cuando habla también los pone por escrito lo cual es un grado superior del disparate la semana pasada ella denunció ante el juez Julián Arcolini a su predecesor en la cartera de seguridad el contador Aníbal Fernández por haber solicitado la intermediación de una empresa vinculada con Héctor Martínez Sosa de Cantero para la gestión de los seguros del ministerio según la denuncia el contador Fernández en septiembre de 2020 poco día después de asumir el cargo hizo esa gestión en favor del amigo del presidente ahora es cierto que en ese mes de septiembre del año 20 la encargada de transparencia institucional del ministerio Anaide Flamarique autorizó a Nación Seguros a designar a una empresa vinculada con Martínez Sosa de Cantero como productor asesor del ministerio de seguridad escucha esto para todos los contratos habidos y por haber ahora faltaba un año para que el contador Fernández asumiera como ministro de seguridad en ese momento la ministra de seguridad Sabina Frederick pero Patio Bulling no lo sabe de todos modos este episodio arroja luz sobre el comportamiento del contador Fernández que yo quisiera explicitar nosotros en el cohete recibimos parte de esta información sobre esas contrataciones con el marido de María Cantero la secretaria de Alberto y la recibimos a través de un competidor de Martínez Sosa ese competidor era un hombre de estrecha relación con los dos Fernández con Aníbal con Alberto y tiene participación en un multimedia estrepitoso que acaba de incorporar como comentarista a Guillermo 08% Moreno bueno según este competidor Martínez Sosa de Cantero cuando él reclamó el ministro de seguridad Aníbal Fernández le contestó que lo había hecho por instrucción del presidente bueno nosotros pedimos las pruebas documentales porque nos parecía de una enorme gravedad esto pero el denunciante nunca aportó esas pruebas y nosotros naturalmente sin tener la prueba no íbamos a hacer una afirmación tan grave lo que sí hicimos en aquel momento fue consultar con el contador Fernández le dijimos tenemos esta información que tiene usted para decir y él lo negó dijo yo estoy legalmente obligado a contratar todos los seguros del ministerio con el Banco Nación por lo cual no hace falta un intermediario Alberto nunca me dijo nada al respecto y yo no haría nada ilegal bueno el contador Fernández asumió en septiembre del 21 no del 20 y el doctor Fernández firmó el decreto sobre seguros dos meses después de que asumiera el contador Fernández el 2 de diciembre del 21 ese es el decreto que obliga a que todos los seguros se contraten con el Banco Nación del sector del sector público bueno ahora que digamos se destapó el tema volvimos a comunicarnos con el contador Fernández y esta vez nos dio una versión diferente dijo no es un tema que sea de análisis diario por parte del ministro quien decide el productor es el Banco Nación ahora el documento que firmó Anaide Flamarique donde le indica al Banco Nación que tiene que contratar al asesor vinculado con el expresidente Alberto Fernández dice exactamente lo contrario el que decide es el ministerio y se lo comunica a Nación Seguros bueno para terminar las distintas líneas internas del peronismo que siempre te da sorpresas se sacaron de encima al doctor Fernández quien ya pidió licencia como presidente del partido justicialista y va a dejar el cargo en el congreso partidario que va a sesionar dentro de dos semanas el 22 de marzo en cambio Máximo Kirchner va a seguir al frente del partido bonaerense bueno pero el consejo nacional del partido justicialista decidió formular una amplia convocatoria a sectores gremiales feministas juventudes productivos sociales y todos aquellos y aquellas que se sienten parte del movimiento nacional y popular a los fines de tratar su reorganización pero hubo otra sorpresa que fue la presentación de Cristina en la causa Vialidad ella fue condenada a seis meses y a raíz de eso proscripta y ella digamos apela a este fallo ante la Cámara de Casación Federal Penal y presentó un dictamen experto legal que le pidió el año pasado a Rodolfo Carlos Barra antes de ser designado procurador del tesoro antes aún de la elección de mi ley Barra dictaminó en favor de Cristina y ella tomó el dictamen de Barra y hizo un resumen con la inteligencia artificial en seis puntos uno el jefe de gabinete tiene la competencia constitucional para ejercer la administración general del país y ejecutar el presupuesto nacional dos la dirección de Vialidad es autónoma y sujeta a controles del ministerio de economía pero no recibe instrucciones del presidente tres el decreto cincuenta y cuatro del dos mil nueve que incluye a Vialidad como beneficiaria del fideicomiso fue legítimo y sigue vigente cuatro no hay responsabilidad penal objetiva del presidente por el decreto ni por posibles delitos relacionados con contratos u obras cinco el congreso y la auditoría general de la nación aprobaron cuentas relacionadas con la gestión respaldando la legalidad seis en conclusión el presidente que en realidad es la presidenta no tiene responsabilidad administrativa ni penal en el caso ya que es ajeno a la administración general funciona a cargo del jefe de gabinete y Cristina dice Barra es tal vez el mayor experto en materia de derechos administrativos del país y además ha participado y participa de espacios políticos de los que siempre he sido opositora es público y notorio que nuestras ideas y nuestra militancia política son diametralmente opuestas pero los textos de la constitución y de las leyes dictadas en consecuencia en esto si coincidimos deberían ser iguales para todos he aquí uno de los principales problemas del país y tal vez se explica mejor que nada la inédita situación que hoy vive nuestra patria partida el cohete a la luna radio un desplazamiento estelar con Horacio Berditsky Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández domingos de 9 a 12 por AM530 AM530